¡Chili Winnie en Un Espía Pingüino! Bien hecho, cocinero. No había comido tan rico desde que mamá se retiró del ejército. ¡Es todo! Esperen un momento. Tú no pareces del ejército, Pingüino. De ninguna forma te voy a complacer. Esa comida es solo para estómagos militares. ¡Y tú no lo eres! ¿El general? Buenos días. Bueno, no tan buenos. La inteligencia militar en estos momentos está persiguiendo a un espía militar que intenta robar nuestros secretos militares. Necesito al mejor contraespía que utilice todos los trucos para impedir que entre a nuestra base. ¡Sí, señor! ¡Señor puede confiar en mí, señor! Sargento, tiene un Pingüino no autorizado sobre su casco. ¡Señor, yo puedo explicarlo! El pequeño Pingüino infiltró la base en busca de alimentos gratis, propiedad de este gobierno. ¡Y no permitiré que eso pase, señor! ¡Esto dolió más de lo que creen! Creo que tenemos lo que buscábamos, Sargento. ¿Qué? Él se infiltró en su perímetro, Sargento. Significa que es hábil, audaz e inteligente. ¡Pero, Sargento, digo, señor! Además, es lindo y parece inofensivo. Nadie podría sospechar que es un contraespía. ¡Oh, y además de todo le agrada, Sargento! ¡Atención, Sargento Canino! Debe entrenarlo para ser un superespía a la nochecer y habrá un gran ascenso para usted. Si falla, limpiará la nieve hasta que quede completamente blanca. ¡Se fue el pequeño Pingüino y se llevó mi ascenso consigo! ¡No habrá comida hasta que...! Mamá, prepare de comer. De otra forma, me enfermaré. ¡Ahora escúchame! Comerás después del entrenamiento. Ahora, para ser un buen espía, debes tener un buen disfraz para que no te reconozcan. Y, al hacer esto, convencerás al enemigo que tú eres... ¡La cosa más tonta que yo he visto en este ejército! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿A dónde se habrá ido el pequeño espía? ¡Ja, ja, 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 ja! El espía aprende rápido. Pero maestro del disfrazo no. No podrá burlar al Sargento Canino. Es hora de darle una lección. ¡Alto! Me pregunto qué relación habrá con el botón rojo y la bomba. Lo único que puedo decir de este suceso es... ¡Estoy cayendo! Ningún espía pingüino novato hará un parque de diversiones en mi base, ¿no, señor? Ahora, un buen espía debe hablar varios idiomas. ¿Cuál es tu idioma natal, pingüino? ¡Ajá! Tú hablas el idioma universal de la comida. Bien. Ahora, sé fluido pingüino para que pueda ascenderme el general. Y toda esa comida sea tuya. ¿Qué te parece? ¡Estamos rodeados, escóndete! Así que te haces el gracioso. ¡Dame eso! Yo tenía una base y no había pingüino. El espía. Ahora ganaré mi ascenso. Necesito un disfraz. Artes marciales. Y acento estrangelo. ¡Biau! ¡Ah! Debimos resolver esto mano a mano. ¿Qué pasó, mano? Momentos. Son demasiadas manos. ¿A dónde está? No hay problema. Un supercontraespía como yo puede encontrar a su hombre donde sea. ¡No me hagas esto, pingüino! ¡No! ¡Un momento, pequeño amigo! ¡Soy yo! Solo quería probar al sargento. Pero parece que solo tú pasaste el examen. ¡Atraparme con deliciosos pastelillos calientes! ¡Qué brillante idea! Te encargarás de la seguridad de este lugar, amigo. De la seguridad y de la comida. ¡Ah! ¡Witzy, witzy, araña! Tejió su tela araña. No se moleste en despertar, sargento. ¡No se moleste! Chili Willy en Chili Eléctrico La nueva mejorada y nunca antes inventada cobija eléctrica ardiente 2000 Tan caliente que puede hacer el desayuno en la cama Que no está incluido La cobija ardiente eléctrica 2000 No deben usarla los enfermos, ascenos, embarazadas, humanos, etc, etc, etc ¿Se ve bien usando camisas de flores y pantalones árabes? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué no entra en calor en las playas más hermosas del mundo? Visite estas islas tropicales Puede contar hasta diez o buscar perlas El gobierno local no le permitirá conservar nada de lo que encuentre Pero es muy divertido detener la respiración hasta que sus pulmones estén a punto de reventar Y luego quedarse tullido por soltar el aire muy rápido Las islas son el lugar perfecto para volver a su estado primario ¡Explore! Rellene su ombligo, relájese Y luego deje que los rayos ultravioletas suturen su cerebro Obtenga ese bronceado que siempre ha deseado Se verá bien y vivirá de un modo tropical ¿Aún no es suficiente? Diríjase al chef profesional Cansado de los sustitutos de la carne Les daré un consejo Todo lo que tiene que hacer es agregar este suculento ingrediente a su comida Al fin podré entretener a algunos de mis amigos con una cena apropiada ¿Y ese ingrediente secreto es...? ¿Qué amiguito tan peculiar? Y finalmente, Eric descubre la isla unida que tanto ha buscado Bayan, la mujer que está detrás de todo esto es... Ese pingüino es más agraviante que un mal caso policíaco Y así es como hace en el ULA ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Qué pingüino tan educado? Aguarden un pedazo de minuto congelado Según parece, la Navidad llegó antes este año ¡Uy! ¡Ay! No es tan lindo como un mosquito zumbador Lo llevaré a su casa para que descanse tranquilo Y ahora nuestra película despertina Invierno estático ¿Invierno estático? Obtuvo un rating de 5 cubos de hielo ¡Oh, quiero ir! No es tan curioso ¡Mucho video! ¡Mucho video! ¡Mucho video! ¡Pero que sí! ¡Cual que sí! ¡Mucho video! Arriba de frío Sei que está vivo No solo hacen las películas de invierno como acostumbraban ¿Qué se acostumbraban? Vaya, esto es el copo de nieve que derramó el vaso. Este iceberg no tiene cabida para los dos tinguinos. ¿Por qué está saludándome? Esto sí que raspa mi hielo. ¿Entienden lo que digo? Lo tropical es tropical. Olvidemos lo que es la fantasía. Esta noche revelaremos la respuesta a uno de los misterios más grandes de la existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? El mundo lo quiere saber. Profesor Smith, ¿existen los extraterrestres? Como caballero, esto no debería molestarme. Ese es el problema con la carne de pingüino. Recorre tu cuerpo enseguida. Ya casi es hora de la lotería. Y la cantidad de la lotería del Polo Sur de esta noche es de 4 billones de dólares. Podría divertirse mucho tirado bajo el sol con ese dinero. Pero este será su único aviso. Si no lo vio, se lo perdió. Y el número final es el... Las vacaciones con las que siempre había soñado. Solo hay algo que un perro adulto puede hacer en un momento como este. Chiri Willy en... Juegos en el cielo. La espécie de arte Buenas tardes, fanáticos de los deportes. Y bienvenidos a la aventura de los Juegos Antárticos. Patrocinado por su clásico chocolate, Mi Dulce. Preferido por cuatro de cada cinco pingüinos hambrientos. Mi dulce lo invita a usted a unirse al evento deportivo del ciclo. Garantizamos diversión, comida, juegos, comida y, sobre todo, comida. Los boletos están a la venta. Bueno, ahora mismo. Juegos Antárticos. Me encanta ser el nuevo jefe de seguridad de los Juegos Antárticos. ¡Oh! Debo mantener afuera a todos los que no tengan su boleto. ¿Qué tenemos aquí? Parece que encontré a un pingüino que no quiere comprar su boleto. ¡Yo lo sacaré de las instalaciones! Mi regla número uno. Desconfía de los que visten de blanco y negro. El hielo se siente mucho más duro cuando uno se cae. Detente ahora mismo para que te pueda arrestar. Parece que tenemos a una pareja más para el concurso de patinaje, Navas y Caballeros. ¡Vaya! ¡Qué estilo tiene esta pareja! Son años de entrenamiento con el pequeñín. ¡Ya te tengo, pingüino! ¡Auch! ¡Qué listo! ¡Ese listo pingüino me dejó parado sobre el hielo más delgado! Pero no hay un pingüino vivo que sea más inteligente que un jefe de seguridad. Excepto este pingüino. ¡Qué increíble actuación! ¡Aquí está el ganador de la medalla de oro! ¡Y ahora con nuestra visión para los juegos patrocinados por mi dulce! ¡El ganador de cada venta puede comer en la mesa de los campeones! ¡Ningún pingüino se burla de mí! Necesita un poco más de sal. ¡Detente un momento, pingüino! ¡Es la ley quien te habla! ¡Palos y piedras me pueden lastimar, pero el agua no me habrá de dañar! ¡A menos que esta se convierta en hielo! ¡Alto ahí, pequeño pingüino! ¡Nadie se ha escapado vivo de... ¡Esto provocará lo que los jefes de seguridad llamamos dolor! ¿Saben algo? ¡Si causó dolor! ¡Qué increíble estación! Este concurso de sorpresa ganaba el segundo evento de los Juegos y sin perder el tiempo, dije a comer con los campeones. ¡Muy bien, pingüino! ¡Entrégame tu comida! ¡Nuestro amigo tiene la grantera en la carrera de 250 kilómetros de hierro! ¡Muy bien, pingüino! ¡Detente! Ese es el truco más viejo que he visto. Sí, a veces toma tiempo, pero siempre demuestro que soy dos veces más inteligente de lo que todos creen que soy. ¿Saben? Es muy extraño ver a los tiburones blancos por aquí. ¡Han recorrido 148 kilómetros y aún sigue en primer lugar! ¡Estamos a verlo de un kilómetro y cualquiera puede ganar! Cuando atrape a ese pingüino lo mantendré congelado en la cárcel por mucho tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos un explosivo final. ¿Habrá pena a lo que me refería? ¡Increíble! ¡Ha ganado ya tres medallas de oro en un día! ¡Y ahora se limpia su tercera movida en la mesa de campeones! ¡Ya hice mi trabajo! ¡Fue difícil, pero aquí estoy completo! Bueno amigos, los juegos han terminado, pero usted puede disfrutar del delicioso chocolate mi dulce. Durante todo este año, recuerde que son una medalla de oro. ¡Chili Willy en el parque de diversiones! Hola pequeño, yo soy Smedley, el ruiseñor, el constructor de parques más divertido del mundo. Es un zumbador, siempre funciona. Pero basta de juegos, he comprado el 99.99 de la Antártica y te preguntarás por qué. Bajo precio y mucho terreno para construir Mundo Invernal, el parque de diversiones más divertido del mundo. Casa de la Avalancha, la montaña rusa más rusa. Y tu casa está justo donde se encontrará esa montaña rusa. Así que estoy aquí para comprar tu pequeño y minúsculo domicilio. Solo firma aquí. Sí, tengo un millón de estos. Es fuente no atómica. ¡Oh! El pequeño pingüino no parece interesarse en mi generosa oferta. Sí, este pequeñín seguro tendrá su inversión inmovilizada cuando yo esté aquí. Esta será la puerta de entrada de Mundo Invernal a la diversión y entretenimiento. Nuestro lema es... ¡Gritas de alegría! ¡Gritas de alegría! Polo Norte Polo Sur Este de aquí es uno de mis juegos más divertidos de todo el lugar. No solo chocas con tus amigos, realmente puedes hacer daño a sus autos. Lo siento, pequeño amigo. Sé que estás ansioso por divertirte en los juegos. ¡Detente, pequeño monstruo de hielo! ¡Espera un congelante minuto! Este pingüino travieso comienza a helarme la sangre y el humor. Los conos de nieve son parte importante en un parque de diversiones. El lanzabolas de nieve de Smedley es mi propia versión del popular juego de disparos. Si ese pequeñín está buscando problemas, con mucho gusto se los daré. Definitivamente no me diviertes, pequeño escurridizo. ¡Ahora te tengo! ¡Ayuda! ¡Qué humillante! ¡Soy un blanco en mi propio juego de disparos! ¡Si este pequeñín quiere una guerra de nieve, ¡yo soy el indicado! Hay más de una forma de acabar con un iglú. ¡Fechosa! La montaña rusa avalancha está lista y más rusa que nunca. ¿Saben algo? Honestamente no creo que este sea un regalo para celebrar la inauguración de mi parque. ¡Es todo un peblillo! ¡Como solía decir mi mamá, es más divertido dar que recibir! ¡El pequeño es muy astuto! ¡Avalancha! Está bien, pingüino. Quédate con el iglú. El más divertido constructor de parques de diversiones del mundo se rinde. Renuncia. Se entrega. Es todo. Adiós. Hasta nunca. ¡Y no me sigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!